Y habitantes de varios páramos de Colombia se reunirán en Málaga para revisar las acciones jurídicas sobre la delimitación de varios ecosistemas, entre ellos el almorzadero y el cocuy. Joana Darme nos tiene más información. Adelante, Joana. Gracias compañeros, buenas tardes. Debido a las consecuencias que traería la delimitación del páramo del almorzadero y del cocuy, habitantes de estos lugares y de otros en el país se reunirán este fin de semana en Málaga para adelantar acciones jurídicas en contra del Estado. Así lo dio a conocer Ismael Villamizar. Estamos haciendo la invitación a todos los palameros de Colombia que nos acompañen este 16 de este mes en curso en las instalaciones de la UIS, en la aula múltiple a una reunión para socializar las demandas de que vamos a colocar una por el páramo del almorzadero, otra por el cocuy y está en proceso también otra demanda a nivel nacional. Varias acciones jurídicas buscan tumbar la normatividad por presuntas irregularidades en la socialización de la delimitación de los páramos. Por consultas en cuanto a los campesinos y a la comunidad indígena, estamos haciendo esa invitación a todos los campesinos, a todas las campesinas del sector páramo que nos acompañen. A esta reunión de habitantes de zonas de páramo en la región nororiental también están convocados representantes de otros lugares del país. Es la información desde la ciudad de Málaga. Continúen en estudio. Muy buenas tardes.